En este video te mostraré cómo desbloquear la tensión del piso pélvico y cómo realizarte un automasaje reductor de piernas y caderas. Si tienes un exceso de grasa en tus piernas y caderas, lo más probable es que tengas una obstrucción en tu sistema linfático y en el circulatorio y por consiguiente tienes una retención de líquidos en esa zona. Seguramente habrás escuchado que para adelgazar piernas y mejorar su aspecto flácido y con celulitis tienes que hacer dieta, tomar mucha agua, hacer ejercicio y realizarte masajes para reactivar o mejorar la circulación. Pero lo que nadie te dice que mientras sigas teniendo obstruidos la parte interna de la cadera, es decir el piso pélvico, mientras tengas tensión en esa zona todo esfuerzo que hagas será temporal o en vano. En este video te voy a explicar cómo desbloquear esa zona antes de proceder a realizarte el automasaje reductor para que el masaje tenga buen resultado y también te explicaré por qué se producen estos bloqueos y tensiones en esa zona. Como mecanismo natural el organismo cuando se encuentra en una permanente emoción de estrés como mecanismo empieza a retener líquidos en sus extremidades inferiores y obviamente con esto se daña como está todo y tensionado no hay buena o correcta circulación sanguínea ni linfática y por consiguiente adelgazar también se vuelve un problema muy grande. Y bien siguiendo con el video veamos qué ejercicios tendrás que hacer antes de cada masaje. El primer ejercicio que recomiendo es el método de la toalla. Para este ejercicio vamos a necesitar un rollo de toalla grande y que esté enrollado firmemente o incluso te puede servir un mat de yoga enrollado. Con este ejercicio se acomodan perfectamente los huesos pélvicos de tal manera que todos los órganos encajarán correctamente liberando la tensión en esa zona y mejorando la circulación. Además tiene un maravilloso efecto secundario. Puedes bajar hasta 8 centímetros de cintura en tan solo 5 minutos. Además de eso también alivia los dolores lumbares y mejora el tránsito intestinal. Así que si tienes abdomen hinchado haz la prueba y mídete la cintura antes y después de hacerlo. ¿Cómo hacer este ejercicio? Toma el rollo que hayas preparado y colócalo justo por detrás de tus glúteos sujetándolo para que en el momento que te recuestes encima no se deslice. Junta los bordes de tus manos y también los dedos de los pies que estarán ligeramente separados. Quédate en esta posición por 5 minutos respirando profundamente y luego retira el rollo con cuidado y eso es todo lo puedes hacer a diario. Otro ejercicio que también ayuda a quitar la tensión de la zona pélvica es el mini puente que básicamente todos lo conocemos sólo que aquí no elevaremos la cadera en su totalidad y sólo damos énfasis en un movimiento corto con la pelvis. Y otro ejercicio muy sencillo pero a la vez muy efectivo es el de estirar una pierna a la vez. Al estirar la pierna deberás sentir la relajación en la parte inguinal. Todos estos movimientos es suficiente realizar los 10 repeticiones cada uno. Bien pasemos al masaje. Para esto puedes usar cualquier aceite, crema o incluso si estás en la ducha puedes usar gel de baño. Y con respecto a los cepillos masajeadores puedes elegir el que más te guste. Lo que realmente importa son los movimientos que realices. Y bien el primer movimiento son círculos por toda la zona afectada sin ninguna dirección en específico. En este punto sólo estamos reactivando la circulación. Realízalo un minuto por cada pierna. Segundo movimiento pellizcos profundos. Aquí necesitaremos usar las manos. La idea es separar la grasa del músculo y estos movimientos deben empezar desde abajo hacia arriba. Esto ayudará a evacuar los líquidos retenidos. Empieza por pellizcos suaves y luego hazlos más profundos e intensos. Tómate el tiempo que necesites hasta repasar dos veces por toda la pierna. Tercer movimiento es tirones ascendentes. Aquí se trata de masajear toda la pierna con movimientos que dan inicio desde la rodilla y en dirección a tu cadera. Masajea vigorosamente por un minuto cada pierna. Cuarto y último movimiento. Movimientos cruzados. Se trata de realizar movimientos en direcciones opuestas. Toma un extremo derecho y súbelo hasta el izquierdo, pero siempre desde abajo hasta arriba y en dirección hacia la ingle de lo posible. Y con respecto a los glúteos. Tanto los movimientos circulares como los de pellizcos se realizan en cualquier dirección y los dos movimientos restantes en las siguientes direcciones según el esquema del dibujo. Recuerda tomar abundante agua. Cuando hay líquidos retenidos, la mejor manera de evacuarlos es tomando más agua, mínimo dos litros al día. Si te ha parecido interesante la información de este vídeo, regálame un like, comparte este vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.